De camino que los sueños prometían a sus ansias Saben que la lucha es proyección Pero luchan sin pesar Toda fe que no empecía Uno va arrastrándose entre espíritas Y en su afán de dar su amor Uno está entendiendo Que uno siempre da un sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega Con un amor que no enano Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón En tu corazón Si yo pudiera como ayer Querer siempre sentir Es posible que a tus ojos Que me quitan su cariño Los cerraran por mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Que me abrazaría Te ilusión A ayudar Tu amor Es posible que a tus ojos Que me quitan su cariño Y me quitan su cariño Los cerraran por mis besos Sin pensar en que eran como esos Los dos ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que pedí Si olvidara que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría Tu ilusión Para llorar Tu amor Que loco Como chupa el micrófono El mismo que chupa